Este vídeo está patrocinado por ggrash.gg GGRash es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus Y este es el de hoy Mucha suerte y gracias ggrash.gg por patrocinar este vídeo Que locura, estamos yendo, estamos yendo Vale, venid, venid, que he tirado aquí a dos Yo voy a llegar intentando a mocha a todo el mundo El del wall es el no Pues durmiendo ya Ese no, ese no, ese no Otro durmiendo Somos nosotros Ahhhh Habéis dicho wall, yo mato ¿Y el Hashi West es nuestro o no? Soy yo, soy yo ¿Y el del fondo también? Sí Pues dame grupo, lo he dicho, yo llego y mato a todo Lootea, lootea Está ahí Lleva tiro Hit Se va corriendo para abajo Muerto al full HQ Hay un full shp que va corriendo para abajo Muchas gracias amigo mío por el casco, me venía bien El otro se ha ido para abajo, eh Sí, sí Vengo calentito Ah, lo veo, izquierda, 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 izquierda Back running Back running A dormir también Bueno Bueno Ocho aquí, ocho aquí Conmigo Muerto Grande Uhhh Uhhh Hemos robado el equipo aquí, eh Chavales Psss 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 Yo tengo, yo tengo armas, ¿eh? Bro, ¿de dónde vienen estos y le metemos un raid? Vale, uno ahí adelante Vale, muerto, muerto, muerto ¿Sí? Pues es posible, ¿eh? ¿Nos vamos o qué? Aquí ya no hacemos nada, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! La llamada ocurrió ¡Eh, 190! ¡Uh, uh! Puseo, puseo, puseo Vale, en los trenes, en los trenes, están los trenes Muerto uno En el tren, en el tren subió ¿Quién es el que está abajo del tren? Rematao Se va por detrás del tren Son dos, son dos, bro 30 Se van, se van Muerto acá, muerto acá Joder, que no le doy por poner acá Sí, se lleva aquí Creo que es muerto, creo que es muerto Muerto Sí, sí, ha caído, ha caído Muerto, es muerto, de acuerdo Rematao Un full HQ con AK Por aquí falta un AK, creo, tío ¡Hola! 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 ¡Balas tenéis de la grande, chicole! Yo lo voy pelado, tío ¡Ah! 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 ¡2, 80! ¡Qué malos que nos vamos! ¡Bro, eh! ¿Dónde viven estos? Toma, toma No sé, están viniendo de por ahí ¡Bro, yo creo que son de la casa! De la casa esa, tío ¿Vale? ¡Uy, qué susto! Muerto Buena Estaba ahí, ¿no? ¡Oh, uh! ¡Se viene Raid! ¡Oh! ¡Eh! Scrappy, JP, venid de una ¡Ya me pongo saco! ¡Ya me pongo saco! ¡Ya me pongo saco! Avísalos del Scrappy, bro, que vengan Están en ruina todavía ¡Eh, guau! Cancelan plan y vengan Está al lado, bro Son estos los de la ACA, tío Sí, 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 sí Hay only player, bro Tiene 2 singles, code, eh Sí, entonces este no, eh Tiene 2 singles Qué base más... Qué base más rara, ¿no? Pues... Vamos a buscar a los del HQ Vamos a dar una vuelta y buscamos al HQ ¿Dónde... ¿Dónde vivirán, bro? ¿No será los de V21? Pu... Puede ser, eh Vamos a echar un vistazo Para lo que estamos teniendo aquí, hermano Una cosa normal aquí Eh... ¡Hola! 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 Pero... Pero que estamos full noche, hermano ¿Qué hace? WTF 8 a 1 ¿Pero qué cojones hacen? Se me había visto la idea Vale Estamos en la paladilla en el tejado, hermano WTF Vámonos de aquí, loco Vámonos de aquí, eso huele raro Vámonos ¡Pues la toca a los de arriba, pon listo! Dios, qué campón se han hecho más guapos De atrás, sin equipo, hacia Azu Mátalo Pues no lo veo ya, bro ¡Hello! Pues eso se ha escondido por ahí, hermano ¡Hello! ¡Hello, guys! ¡Hello! 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 ¡Que abren! ¡Que abren! ¡Que abren! ¡Que abren! Yo tengo solo 14 balas, eh Aparte de... Yo 30 Bro... Eh... Voy a marcarla Le va a caer una ronda de 12 Vaya, pues no hace falta tirarle pep Ponte eso aquí Eh... Juanru, ¿te vienes? Venga Vale, me voy directamente a la máquina, eh Tú ves limpiándome Toma, tíralo Tíralo Que tiren los pepos otro Yo cubro, loco Gilda tiene bala ahora Dárselo ahora al torre, si no Yo llevo pepos también Y apalancado creo que también Toma, Rolande, ven Tú que llevas equipo de chapa Tira, tira bala Vime, vime Toma, bro ¿Estás compartiendo, Guille? Sí Eh... Juanru ¡Arrencaleli! ¡Go! Apartaron, bro Que no... 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 Tíralo Que viene Que viene Ahí va muy buena ¡Corre, guarru! Que viene Ahí viene ¡De lleno, bro! Pa, 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 pa Ya no queda, va así Lo he vestido lo hago Ojo Ojo Espeza a petar, chaval Espeza a petar Espeza a petar Espeza a tirar Pepo ahí Voy pa casa por Pepo Pa ver la puerta y el HQ aquí Pero si está open el HQ, ¿no? vamos a por pepo no es que pinta pinta vamos por pepo vamos por pepo subenos pepo un martillo y metal porfa alguno de casa estamos llegando rápido se viene se viene no 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 Métele ahí, puertas de garaje Métele Aquí dentro, ahí, ahí Oh Otro Otro Uno solo, uno solo, eh Uno, uno, uno Le pego, le pego Vale Le pego Le pego Adentro Vale, pues era la de la derecha Vale, cuidado Cuidado, cuidado Otro Oh, explosiva, tenis explosiva Tenis explosiva, espera ¿Explosiva? Yo, yo No tengo explosiva, bro Pues dale, pepo, pepo Venga, va a chupar Venga, venga Venga, pues pepo Madre mía, lo que vamos a gastar aquí para esta mierda Dale, dale ¿Dónde, polla? Aquí, aquí ¿Otro? Nos queda Dale No tengo, no tengo, no tengo más pepo, bro ¿Nadie tiene pepo? Pues bro, tirale largo uno Están aquí, están aquí Mira, están abriendo y cerrando Están aquí Están metidos ¿Traes pepo, bro? Que vaya otro ahora En base queda una fila de pepo y no sé cuánto Pues trate, trate dos, tres, cuatro y cuatro, cinco pepos Que vaya alguno Si no pasa nada, si a la pare nos vamos Lo recojo en el mini Una está de explosiva ¿Quién la ha cogido? Ahora había... Estoy en el compuesto Había y media de explosiva, bro Alguien las tendrá, ¿no? Alguien tiene la explosiva y una está en medio, bro Yo no sé Pero muchos pepbos Muchos pepbos Y no se ha abierto nada ¿Dónde ha visto ir a los pepbos? Eso digo yo ¡Espersiva! 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 ¡Toma, toma, toma! Casi dos líneas de pepbos, bro ¡Yo,notita! ¡Espersiva! 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 Si, da igual que revanen Si va a muy por puerta ¡Ya! Open, open! Open the doors, open the doors We want tal to you Puerta, ¿no? Sí Están aquí Bien Fui comics Fui Clueda No movies Fui Y Fui ¿Me subo? ¿Me subo? ¿Quió? Mmm... ¡Arriba! ¡Ves! ¡Rectores! El armario aquí ¿Por qué está el tío ahí metido? Sí, el armario está aquí, aquí hay mierda, han de spawne... hay cosillas Sí, han puesto un... Ahí está, ya eso es lo que hace a puerta ¿Cuántos pepos te quedan? Oye, salí para fuera, no entréis, no entréis chavales, no entréis Mételo un pepo, bro, tira No tengo nada, bro Se ha puesto un de estos de tradear, eh Así va Sí, se han metido aquí Hello Hello boys, hello boys Qué pussy, tío Eh... ¿Es antigriffeo esta casa o es multi? Mucho surfo, mucho surfo, eh ¿Dónde? Aquí, en una caja, delante de ahí hay surfo, ¿para qué más, eh? A eso hay que matarlo ¿Dónde? No lo... Ah, vale Pero mirad, ¿veis todo lo que falta? Es todo el azufre que tiene ahí dentro Eh... ¿Cuántos pepos te quedan? Me queda uno Vale, no lo tires Dejadme... Ah, mira, hay Kiko, 6MDL... Dejadme hacer esto lento Hello Sí, sí Dejadme hacer... Let us live, let us live, boys Dejadme disfrutar de esto Rompe el armario mejor, ¿no? Y te quita la ventana No, hay antigriffeo Hay antigriffeo No, no entiendes, bro No hay ¿No hay, seguro? No, no... No hay, bro Ah, pues... Métale un pepo Claro, claro Si vete un pepo, vale Al armario, ¿eh? Al armario Sí, sí, sí Hay uno aquí, pero este está lejísimo Vale, vale, vale Espérate, 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 espérate No, tira, no, tira Espera Que he visto por aquí, vale Oye, este tampoco llega, esto no... ¿Tenéis el material? Hay otro por debajo, hay otro armario Este no creo que llegue Ya, ya, ya Ya está Toma, spame ahí Toma, spameá Spameá Spameá, subir al techo barco Toma escalera, subir al techo No, pues, esperaros ¿Estáis preparados con el armario? Ya, ya Sí, sí, ya Ya, ya Ponlo Va, puesto Vale Puesto Baja, baja y quítalo el cristal Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh He's coming Pa' dispararle que no nos maten, bro No me tengo un tel en la mano, míralo Toma Este es el del armario Oh, oh Vale Vale Cuando, cuando tú y cuenta tres metemos spray antes de tiempo Al lobo, al lobo Al lobo, eh Una Bye, bye Cuando tú quieras Ya Go, voy a ir a... ¡Jajajajajaja! ¡Aaah! Que me la hay comido, hermano No, lo hemos comido todos Lo he comido todos Esa es por el pin, bro Esa es por un pin Hermano, no veas Están abriendo puerta de garaje, eh Cuidado Arriba, claro. Arriba y cama buena, tened cuidado. Verá el cuerpo del tío que estaba ahí dentro del tío. Al que pille con mi AK le pego cuatro mochas. Un tío de ellos tiene una AK, bro. Mételo en el triángulo, bro. Y mira lo que tiene. ¡Madre mía! Voy, primero quiero mi AK. ¿Qué tiene? Mucho surfo. Mucho surfo. Hostia puta. Mi porro por ahí. Él me ha matado uno con escopeta afuera, loco. Entra, entra, para dentro. Bueno, levantarme. Vámonos, vámonos, cogerlo todo y vámonos. Si ya hay de todo. Ya tengo una, quédatela, quédatela. ¿Lo trabáis todos? Esta no es ni la mía. Todavía sigue la cama de arriba, tened cuidado con respawner otra vez y yo la vuelvo a liar. Te entra algo... ¿Y yo, y yo? ¿Quién me ha matado? ¡Oh, que un tío aquí en la puerta! Levantado. Levantarme. O lo he dicho o no lo he dicho. Espérate, voy a levantarlo, anda. Aquí nadie sale a levantarlo encima. ¿Estáis lleno o no? Vámonos. Vámonos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!